y qué te pasó? pues no, la estoy limpiando porque y luego tú estás diciendo que esta que mata, que no se que ¿mi ventanilla también o no? ¿cuál? ¿mi ventanilla? ¿qué ventanilla? ¿esta? no, esa no, está limpia ¿ya estás listo? pues ya traga, deja de tu pinche madre mire privada, cómo está carga el gasolina, le estamos echando gas a la venta y esto es poco, porque se llena con 120 ya tenía un cuartito y este de y con esto se llenó 95, pero pero usualmente si era como con 120 porque es 8 pues así que, pues ni pedo, queríamos ver aquí está mandé y se vio abierto a veces no le entra aire a esa madre y esa madre se chinga creo yo, no soy la mecánica, pero hijo de su pinfloy bueno bueno ni pedo ya voy a empezar a cargar ya voy a empezar a cargar ¿cómo? ya se están rayando estas, no? fíjate, ¿cuál? ¿cuál? ¿estas bocinas? sí ya les veo más rayo sí, pero es que es madera no, me refiero y su... ¿por qué no le has comprado sus fundas? pues no le he comprado porque la neta te miró todo el puliflice volteate, nomás se te ve el puliflice se andan echando su taco la neta no es pues tan caras, bueno vale 100 bolas cada una como estas, ahí también se las compré porque la neta este, se estaban rayando mucho y por la neta porque esas iban encimadas, ¿cierto? sí la neta pues lo que estoy hablando del audio es caro pues ¿sí me entienden? sí es caro esto del audio no sé qué tanto cuánto vale un equipo QFC como el que tenemos nosotros en México me han mandado a preguntar pero yo la verdad no sé yo no me lo doy el precio de aquí si alguien sabe si tiene equipo QFC así como nosotros dos subwoofers dos torres dos monitores déjenos saber aquí en los en los comentarios si ustedes tienen ese equipo o si conocen a alguien porque tenemos un camarada que yo otra vez digo que lo rentan ojalá ojalá y sean 6 horas ojalá el dato dice que iban a ser más pero con 6 horas yo me conformo bueno yo iba a decir una pendejada a ver a ver si no me sales que te lastimas la garganta aunque no me salgas que le dices al cliente que no tocas más porque te vas a ándale pero que ya ya vamos a ver este diablito lo compré ya tiene tiempo y el pretexto lo compré era para esto pero como no había visto no había mucho campo no había espacio en el carro ajá en el carro pues obviamente no lo usaban si Adriana como que de primero como que si se si se molestó bueno no se molestó sino que dice ah que por qué me compraste que no lo usen pero si lo compré y no lo usaba ajá no lo usábamos porque no había espacio esas son las luces que ven atrás ajá no había no había espacio y ahora que hay pues ya ya no los llevamos los están si las luces ya hay más más espacio de hecho estaba yo pensando de comprar otro subwoofer usado el mixer pero la máquina de humo la hubieras de rellenar de una vez pero pues vamos a ver pues tenemos los medios estos ya están un poquito más cateaditos aquí no te falta aquí no te falta la máquina de humo está llena esta pero ya tú llévatela sí de este lado la neta esta máquina de humo esta perra pero gasta humo a lo bestia gasta humo a lo cabrón nosotros nos venimos chingando como un bote de humo en un fin de semana y vale 28 dólares más tax 30 dólares vale el bote más tax te viene saliendo como unos 35 el bote algo así y pues sí pues ya quedó pues en todo se gasta ya está del uniforme pues no debes de traer por cualquier cosa pero el otro quién se va a montar aunque quede en el carro cuántos hay ahí hay otro en la camioneta ¿no? tiene que estar aquí los dos a ver vamos a checar mira el de la guitarra aquí está otro otro de ese de humo nuevo aquí atrás mira este espacio sobra y échalo para que no vaya estorbando en el sofá échalo mi amor así que pues nada ya está cabral la ves y la meto ¿cuál? la cabral si la meto ¿cuál? la ven no sé no, no la metas ¿para qué? bueno a ver yo no soy tan bueno para pegar esto pero vamos a dejarlo a la chabalona mira necesitamos limpiar aquí no donde se vea esos blancos ¿sí amor? ¿tiene la doble S? no solo tiene una S bueno pues ya no pelo bueno familia pues ya está este jale estoy asegurándome que pegue bien para que falta una S falta una S la vamos a tener que pedir en línea ahí está los chabalones así como el otro ¿sí como el otro don? sí casi sí o un poquito menos bueno familia pues ya vamos en chinga ya venimos ya no le grabamos ya no le grabamos desde cuando llegó el chabalón porque ya venimos empezó a grabar pero pues ya ya venimos en chinga o a lo mejor ya se me ha dado de conocer este camino porque como siempre pasamos por aquí casi todos los fines de semana este es nuestro nuestra ruta más que nada así que ya pues ya vamos en chinga y aquí viene el chabalón con nosotros si llegaron a escuchar que dijeron que el red bull lo hacían a base de orina de toro? No, yo he escuchado un papá porque se mira así como mirado. Si? Pero no creo, porque no la gente puede verlo. Usted si fuera esa madre, pero no lo toma nada, déjenme en los comentarios. Oh wey, ahí estaba diciendo un vato que quiere la history time de este vato, ¿este vato no? Si no? ¿Te acuerdas de cuando dije? De la history time. ¿Cuándo lo vas a contar? Pues a ver que dijeron. Súbelo a tu canal y aquí les avisamos. O si quieres grábalo y lo subimos aquí como tú quieras. Chaval, tú eres rico porque no quieres a la verga wey. Si puedes, pinches vivencias que tienes. No, y aparte tienes un putero de historias para cortar wey. Y cuacha, la gente se va a conectar contigo. Porque tienes un chico de historias también de tu jefe wey. O tienes historias que hicieron como con camaradas wey. Si me entiendes, como que cotorreos wey que se aventaron wey. Si ustedes tienen un putero de historias para contar de tu jefe, para contar de, 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 pues de todo el de padre que hacía wey. Bueno, no sean de madre pues, pero de los cotorreos que se aventaron wey. Tienes videos para un año wey. No, hasta más, por Dios wey. Si no. Si. Es que como ya estuve viejo porque... La del duende que jamás le contó que la pidieron por meses. Si te sientes ahí en tu casa, en tu cuarto o en tu sala, donde quieras. Ya tienes el 12. Ya lo tienes, mentiroso. Verga. Si no. El 12. Que me regaló el chaval. Ni Oscar trae el 12, dile. Ni yo. Ni escucha la verga wey. Así que... Si quieren, si quieren su historieta de chavalón, vayan y siganlo en su Instagram. Si, atáquenlo con comentarios. Porque la gente esta otra tiene un potero de cosas para contar. Anécdotas. Ah, anécdotas. Y que en esos ratos que uno no está haciendo nada, se pone uno a escucharlo y se entrepiende uno más chingos. Y la neta. Tampoco hay mucha gente de esa. Eh? Chocón. Tampoco hay mucha gente que pone atención. Oscar Lleras. De patas te van a exigir. Eh, cuéntalo otro. Ve, cuéntalo. Si llega este video a 100 comentarios. No mames, chau. No hay que hay. Si, si. Hay más de 100 visitas. Ok, hay más de 100 visitas. Si este video llega a 100 comentarios, subo la del duende. Ya esta. Esa es la primera. Si no... Si llega a 200 comentarios, subes la... La del duende y como llega a Estados Unidos. No, no. Está más chida la de los policías. La de los policías. No, me cuento toda esa wey. Si ves que a la gente le gusta, pues sigue subiendo wey. Ok. Primero le vas a poner esa meta de llegar a 100 comentarios. 100 comentarios este video. Este video. Así que si nomás comentan 5, comenten 20 veces cada uno. Si. 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 Si quieren escuchar la del duende. Si. 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 y si tu papá hiciera un canal y contara su historia mi papá tiene un mundo de historia la verdad la verdad el peor es que no muchas cosas se pueden decir pues si, sin comentarios, ahi les puso el ratón asi que y el peor es que no se le puso y el peor es que no se le puso el peor es que no se le puso pero el peor es que no se le puso y el peor es que no se le puso a ver, a ver, a ver, quiero ver esa anécdota no, lo que pasa es que yo antes tenía una mala maña de que yo encontreaba y su carnal antes y otras camaradas y me tomaba una chela o dos cuando muchas cinco creo y me iba, no se porque o sea, me iba sin avisarles te aburrías? ah no, les decía yo, eh, voy a ir al baño siempre, siempre nos hizo mampadas cada vez que íbamos a salir ya peditos y todo iban a traer una chela y la comida y todo esta vez me voy al baño no, está bueno, pero no llegaba otra vez y me decía es que, güey, está totalmente lo estoy esperando o no ya se fue a la verga sin casa pero siempre iba sin avisar si, de la neta, si siempre de la neta y dice que estaba mal pues pero en ese entonces no se, con que me valía verga o no se que pedo pero yo si, me iba sin avisar de todos lados de todos lados al culo, güey, al taxista siempre se lo aplicaba le decía ah, que vida migra, güey me fui a la verga, güey en serio pero yo no te lo creía no, espérate, güey que esto no lo creo ahorita lo voy a contar otra vez no, dilo no, no, no díselo ok chavalada, llegando, llegando aquí a la tocada ahorita ya, estamos buscando la dirección además que el charantón ha perdido porque venía viendo a su toro no es que soy yo pero va a entrar en el party no, no va a ser donde el otro lado ah en el otro lado del party no, este es, este es de Chotlacos pero para aquí no, y cállate mira tu hombre mira este no, mira este te arrastrando el culo siéntate bien, amor mira aquí, güey no, 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 no es nada por aquí Checa la numeración Yo creo que aquí es Este es el 86 Tienen un parís Uno allá atrás A ver ¿Quieres que vas a acomodar la cámara? Sí ¿Qué está pasando? Ya es las 6.20 Sí ¿Tienes menos tiempo? ¿Tienes el número de Félix? No ¿Cómo tienes el número de Félix? Llámale por Instagram Llámale por Facebook Aquí está ¿Quieres en el contrato? Sí, aquí estoy en el contrato Pero no tengo ese número Ay, para que lo tumbe Pero yo creo que es atrás A ver, dame la numeración Ahí está la carpa aquella Ahí está un parís ¿Sí, güey? Es el 7058 Este es el 86 Para que no me vean Que es un pendejo Para reversear Bien hecho Y al rescate ¿Qué dice? Que me aventara por aquí Para que no se viera tan mal Cómo es el pendejo Para manejar De culichi No, pero cuenta tú ¿Por qué sabes manejar Vents? Yo, pues, como era coyote antes Y... No es cierto No es cierto Cuéntales Ahí está la verga chava Ahí las ve Mira, mira Mira, está el demetido Pítale, pítale Pítale, liyota ¡Quítate! El culi Mira, mira Mira, mira Mira, qué chingado Está haciendo Según él está guiando Y no se quita Mira Ay, flaco Mira, Woody Ahí está Woody Mi Woody, ahí está No se ve No se ve Con la luz No te lo vayas a llevar Te va a poner la de la Gilbertona Dice que era un perro Quítate ese chapatito No se quita Mi Woody ¿Qué, güey? ¿Sabes qué, güey? Mejor regresate Y meterte de frente, güey ¿Por qué? Porque Te vas a meter hasta allá al fondo Y no va a echarse Cómo bajar, güey No métete de frente Pues baja de una vez Y al final te metes hasta el fondo No, mira Para que salida sea más fácil Ya va a haber gente Y van a estar pedos Mejor dale por allá Ahí me va a costar trabajo Como ustedes me van a manejar de ida, ¿va? A ver cómo voy a salir yo de reversa La hace como Oscar Me voy a bajar Y te voy a mandar Yo lo saco Cuidado con este carro Mira, Woody Te estoy diciendo Pero yo ni si Ah, bien pedo A ver cómo la vas a sacar No, no, no No, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Y gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciones parecen cuando me salí feliz Que si en mi casa soy feliz Digo que el anillo es todo gris ¿Qué les importa? ¿Usted qué aporta? Y ando confiniendo con los que una vez comí Y todos traen su pleito y la vendetta contra mí El mal que se porté nací Mientras yo ando con fe en jardín Y si avistando al porvenir Se ve llegando al mil por mí No traigo bronca Poco te van a triplicar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que lo quieran, no es que lo quieran Que tú lo tengas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna Hemos corrido nuevo Hemos corrido nuevo de Josué Hemos corrido nuevo de Josué Y con una fina mirada De la zona de bajada Si un galeta mucho el sol Se mueva el gordo de carga Ahora andamos arrematando Cuando fue fácil, fue difícil Por el lado lo que he pasado Nací en Los Ángeles, compadres mexicanos Soy pocho y en Culiacán me ven circulando Cómo no puedo ir a los ángeles a cambio en champeando Siempre he movido los billetes multiplicando Ya tengo tiempo y tiempo el tiempo ya he marcado Demorro por andar de chorro Esto va a estar encerrado La vida recibe justo donde el chaval Y aquí seguimos firmes y me ven Con los de arriba estamos conectados al cartel Siempre el impuesto pa' moverme Lo que hay que hacer Tengo mi línea por todo Estados Unidos Y aquí andamos subiendo Le jale a los gritos Sabiendo quién era yo De mí no te enamoraste Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Más detrás de ser mi amante Y ahora andas asustada Con la sobra de tu cuerpo Y que estás llena arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Y ocupaste un mal momento Y ahora andas asustada ¿Ya? 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 Y dime como quieres y te expliques De que por más que llores y sufrines Yo ya no vuelvo contigo La verdad si me arrepiento De haberme conocido Y el padre no entiendes Cuando te digo que no La de Neolado Con tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todo lado ya te lo que di No sé cómo sigues pensando Que me entiendes a tus pies Y ya supérame porque yo ya te olvidé Eres tan feliz sin ti Y miras hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame Y ya supérame que no te quiero ver 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 Crec��서 Y tengo amistades uno que otro enemigo Y no me detienen sino mi camino A una región importante va llegando la llena Los cristales en oscuros ya saben quién viene Se adoró a aquella barra sin ninguna presa Se observó a aquella mujer tan distinta La viva gana que le agotó tan simpatía Señoras y señores saben cantar diferente Ahora va para las mujeres con una dama muy valiente Donde llega se respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad no son la china Quien dijo que las mujeres no podían Desde el abuelo a Tobén Dicen que nací dentro de mí Dicen que soy arriero Porque mi chico es Y si comen un sombrero Ya verán cómo reparar ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios Por Dios que por mí yo vengo Que me sigan la tambora Yo me toqué en el caliente Después el niño perdido Y por último el cariño Pumame bien como el brin ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, la loma del mar Me dicen los que la vieron A mí ya no importa Me hacen a mis burros se murieron Ay, mamá, la loma del mar Me dicen los que la vieron A mí ya no importa Me hacen a mis burros se murieron De mi fecha perderlo decía Si no fuera por la loba Mi camino se amanecía Se va a ser que sí que siguieron Se va a ser que me quedaron Se va a ser que es tu mar Y no te va a ser que como yo Se va a ser que sí que sí Se va a ser que no te va a ser Se va a ser que es tu mar Y no te va a ser como yo Báilete como a Juan Échíralo Míralo, míralo Como así de nuevo el viejo Eres muy bonita, chiquita No voy a negarlo, cariño Pero cuando pase conmigo Se te nota el ego Queda lastigando, chiquita Así que yo te meto mi vida Pero cuando volvo, chiquita Yo también la pingo Desde cuando reno, desde cuando Que sí, que sí, que sí, que sí Que no la picaré, no la picaré No la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré La picaré, no la picaré Gracias por ver el video. 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 Thank you. Gracias por ver el video. Thank you. 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 Bye. 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 Amén. Bye. Bye. En mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris, ¿qué les importa? ¿Usted qué aporta? Cuando va viniendo con los que una vez se agarran mucho amor, si lo sigue en su raza, siempre lo mira en el calor, que son viajes de vaca, se calienta mucho el sol, se mata como la hija de cala. Por eso siempre la triva, no lo tengo bien merecido, número para las cuentas, la mano para un amigo, la caricia para las damas, para los enemigos. Por pensar que tú no querías conmigo, saber en qué hora ya tienes un río. Aquí se va muriendo mi alma, y va creyendo ese vacío en mí, que no lleno con nada. Aquí se va muriendo mi alma, y va creyendo cada día, el cielo de mi esperanza.